El día de hoy vamos a rankear los monstruos de Poppy Playtime para descubrir cuál es el más peligroso de todos. Hace poco salió el tercer capítulo de Poppy Playtime, un videojuego de terror en donde te persiguen varios monstruos adentro de una fábrica de juguetes. Hasta ahora han salido tres monstruos principales, Hoggy Woggy que tiene la boca llena de dientes afilados, Mommy Long Legs que te atrapa con sus largas extremidades y Catnap que emite gas tóxico por su boca. Así que me pareció el momento perfecto para que descubramos hasta ahora cuál es el juguete más letal que ha creado la Playtime Company. La primera categoría que vamos a evaluar es la altura. Según varios datos, la altura aproximada de Catnap es de 4.8 metros. De ahí le sigue Hoggy Woggy con 5.4 y la campeona de la categoría Mommy Long Legs que mide más de 6 metros. La siguiente categoría es la velocidad. Aquí Mommy Long Legs es la más lenta de todos por el recorrido que tienen que hacer sus extremidades. Después le sigue Hoggy Woggy que según varias wikis tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora. Y después está Catnap que tiene una velocidad monstruosa y de hecho lo podemos ver en el juego raptando otros juguetes en un abrir y cerrar de ojos. Otra cosa que debemos analizar es qué tan perturbadores se ven. Y obviamente es algo muy subjetivo pero visto que en general las personas piensan que Mommy Long Legs tiene la imagen más amigable de todos. Hoggy Woggy se ve perturbador por ratos y Catnap es el más aterrador de todos ya que literalmente parece sacado una serie de terror analógico. También otra categoría importante es la dificultad del enfrentamiento final. En este caso Hoggy Woggy queda de último ya que es una simple persecución. Después le sigue Mommy Long Legs ya que también es una persecución pero en la que tienes que utilizar varias habilidades. Y nuevamente el más complicado de todos es Catnap ya que es el único de los tres al cual te enfrentas directamente. Y finalmente lo que vamos a tener en cuenta es qué tan dolorosa se ve la desvivida de cada uno de estos personajes. En el caso de Hoggy Woggy se lo funda el daño de caídas, a Catnap le meten algo largo y grueso por la boca y a Mommy Long Legs la convierten en carne para hamburguesa de McDonald's. Así que si analizamos toda esta información tenemos un claro vencedor y obviamente es Catnap del capítulo 3. A pesar de ser el más pequeño de todos lo compensa con su gran velocidad y con la capacidad de inhabilitar oponentes a la distancia con el gas. Todo esto sumado a su sonrisa perturbadora hace que este gato de juguete sea el monstruo más peligroso de toda la franquicia. Pero dime, ¿estás de acuerdo con la decisión? Muchas gracias si llegaste hasta el final del video y por favor te recuerdo dejar tu like y activar la campanita. Porque si no sabían el algoritmo de shorts y de los videos largos es completamente diferente. Y la única forma que tengo de que se recomienden mis videos largos es si ustedes me ayudan con esto. Así que por favor se los pido, no les quito ni 5 segundos. Nos vemos en un próximo video. Chau!